Nadie puede negar que la mayor razón por la que te comprarías la PlayStation 4 o 5 es por ese catálogo de títulos propios exclusivos de la consola. Aunque la competencia te quieren gatuzar con un Game Pass con más de 100 juegos a tu alcance, solo pagando una suscripción, tú sigues fiel a ese único juego que para ti vale más que 100 juegos. Y es cierto, ya que hasta un refrán hace referencia a esto, cantidad no es igual a calidad. Pero bueno, dejando eso de lado, es claro que el año 2020 Sony siguió liderando con sus exclusivos como piezas fundamentales de su estrategia y el año 2021 no será la excepción. Es por eso que hoy te traigo un listado con los exclusivos de PlayStation más esperados para este año 2021. Así que ve pidiendo tu reembolso del Cyberbox 2077 y ahorra para comprarte alguno de estos juegos que estoy seguro no te decepcionarán. 1. Gran Turismo 7 Uno de los grandes simuladores de carrera regresa para esta nueva generación. Gran Turismo 7, desarrollado por Folifony Digital, promete recuperar muchas de las características clásicas de la saga que se habían perdido en Gran Turismo Sport, más centrado en la competición online. Es por ello que la saga recuperará con Gran Turismo 7 algunas de sus características más importantes, como es el caso de la campaña para un jugador y el garaje, desde el cual podremos admirar el nivel de detalle en la recreación de los vehículos. Las ventanas, los parachoques, el tapizado, el motor, las llantas, entre otras cosas más. Los circuitos de nuevo se han realizado mediante las técnicas más avanzadas, entre ellas las imágenes por satélite, haciendo que cada circuito tenga un nivel de dificultad diferente. El próximo Gran Turismo parece que volverá a superar los límites en términos de fidelidad gráfica y realismo. No sería una locura decir que quiere exprimir al máximo el potencial de la nueva consola de PlayStation, obviamente no llegando al punto de sobrecalentarla. El desarrollo de este gran juego se comenzó hace dos años, cuando su desarrolladora confirmó que llevaba meses desarrollando modelados de vehículos con un nivel gráfico impresionante y un nivel grande de complejidad en que cada detalle de los autos de competición se veían espectaculares. Es por esto que será un exclusivo de PlayStation 5, puesto que la PlayStation 4 se sobrecalentaría con solo poner el juego. O sea, solo imagínate. Gran Turismo 7 no tiene fecha de lanzamiento oficial, pero se dice que llegará en algún momento de 2021. Fue una de las grandes sorpresas de PlayStation 4 y brilló con luz propia hasta el punto que los fans reclamaban su secuela. Horizon 2 por Biden West es la continuación del hermoso título de PlayStation 4 desarrollado por Guerrilla Games. El juego de Guerrilla ha mostrado un impresionante trailer gameplay en el que podemos ver a su protagonista, Aloy, en un nuevo mundo, la costa de América, en que las criaturas mecánicas comparten la naturaleza con animales. También pudimos ver a esta tribu de humanos, o sea, los que serían los villanos, que cuentan con el conocimiento para dominar a las bestias mecánicas y las utilizan como monturas y máquinas de guerra. Esta secuela apostará por escenarios aún más grandes y variados en que se combinan elementos de la civilización desaparecida con construcciones mecánicas. Así es, tendremos nuevos enemigos robóticos, tortugas gigantescas, elefantes, dinosaurios y nuevos movimientos de exploración, escalada, nado y buceo. Si Horizon Zero Dawn sentó a las bases, Horizon 2 por Biden West promete destapar todo su potencial. Esta nueva entrega llegará en exclusiva a PlayStation 5 y se aprovechará del poderío extra de la nueva consola, para mostrar modelos más reales, más detallados y mundos más abiertos y sobrecargados. Falta mucho por desvelar y seguro que Guerrilla lo hará en futuros eventos. Esta gran secuela llegará en algún momento del 2021. La pareja protagonista de Mil Aventuras en los últimos 20 años vuelve con fuerza y esta vez con una nueva historia. Ratchet & Clank Riffa Park es el nuevo juego de la popular saga de acción y plataformas desarrollado por Insomniac Games. No es de sorprender que Insomniac realmente está haciendo el negocio de Sony hoy en día y junto con el próximo Spider-Man, tiene una nueva aventura de Ratchet & Clank, la cual se va a centrar en los viajes interdimensionales. El anterior juego de la saga que fue un remake para la PlayStation 4 se convirtió en el más vendido. Es por esto que Insomniac Games se lo ha tomado más en serio y con mucha más dedicación este título para poder exprimir al máximo la capacidad de la nueva consola de PlayStation. Este nuevo juego de la saga será desarrollado única y exclusivamente para PlayStation 5. Le agradecemos su sinceridad puesto que no queremos otro Cyberbook en nuestro catálogo. Pero contemos algo más de su trama. Producto de los ya mencionados viajes interdimensionales es que podremos conocer a una fémina de la especie de Ratchet, o sea una Lombax. Lamentablemente solo nos dieron un vistazo de ella, es por eso que hay muchas preguntas que esperamos puedan resolver. ¿Será malvada esta nueva integrante? ¿Tendrá los mismos poderes? ¿Acaso también habrá una versión femenina de Clank? Todo esto será revelado en los siguientes trailers y en el proyecto final, así que ve ahorrando desde ahorita si es que quieres comprar este maravilloso título. Ratchet & Clank Riffa Park llegará en algún momento del 2021. El Twisted Metal de nueva generación, carros, poderes, explosiones, ¿qué más quieres? Destruction All Stars es el nuevo juego multijugador de acción en coches desarrollado por Lucid Games. Este intrépido juego de velocidad de acción nos mete en la piel de 16 estrellas de la conducción que competirán a lo largo de grandes mapas para destruir los vehículos de sus rivales. Incluso podrán recorrer los escenarios a pie empleando sus habilidades de parkour para atender trampas y poder robar los vehículos de los oponentes. Cada personaje cuenta con sus propias habilidades como volverse invisible, hacerse inmune a los ataques, lanzar habilidades de fuego, salir de la friendzone, olvidarte de tu ex y muchas otras habilidades que harán a cada personaje único y especial. Aunque habrá modo para un jugador, el principal atractivo de Destruction All Stars para PlayStation 5 será su modo multijugador online, donde prometen montarse auténticas batallas campales en las que todo vale con tal de ser el último en la pista. Así que abróchense los cinturones para niveles intensos, explosiones, peleas y acción a toda máquina para hacerse con la corona del campeonato de la Federación Global de Destrucción. Destruction All Stars llegará en febrero del 2021. El Matadios es más querido por todos los videojugadores ha regresado en una nueva entrega. God of War Ragnarok es la continuación del fantástico título de esta saga desarrollado por Santa Mónica Studio. Poco se sabe acerca de esta secuela de God of War del 2018 que nos mantuvo enganchados a nuestros asientos, pero sabemos que seguiremos junto a Kratos y su hijo Atreus por este reino de la mitología griega. Después de los acontecimientos del último juego, sabremos que toda acción tiene una consecuencia, además que el destino va a jugar en contra de Kratos esta vez, pues una profecía augura un futuro sombrío por el que tendrán que pasar. A nivel gráfico se esperan muchas mejoras en texturas, iluminación y detalles, aparte de seguir contando con esas majestuosas voces que dan vida a los personajes. Lo último que vimos de God of War es la escena del futuro enfrentamiento entre Thor y Kratos, lo cual deja muchas dudas a los fans. ¿Kratos derrotará Thor? ¿Odin será el padre nórdico de Kratos? ¿Habrá alguna escena como la de Afrodita? Todo esto será revelado en próximos trailers y eventos, así que si te preguntas, si hay algún juego por el cual vale la pena ahorrar todos tus centavos de tu mesada, pues God of War Ragnarok es ese juego, su fecha de lanzamiento está prevista para algún momento del 2021. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy, si les ha gustado déjenme un like, compartan el video y suscríbanse. ¿Cuál de todos estos exclusivos fue el que más les gustó? Déjenmelo en la caja de los comentarios. Si veo que este video es muy apoyado, voy a traer los exclusivos de Nintendo y de Xbox, si es que encuentro alguno. Bueno gente, yo soy Kira y nos vemos. ¡Adiós!